Saludos Corillo y nos encontramos de camino al pueblo de Nahuabo a ver una casa a la venta cerca de una hacienda. Sean bienvenidos a Cada Casa Tiene Su Novio donde semana tras semana estaré visitando propiedades en Puerto Rico para que puedas tener la tuya. Si quieres saber cómo ayudarnos, asegúrate que le diste suscribir para que te avisen cuando salga un nuevo video, así que acompáñanos. Y nos encontramos en el pueblo de Nahuabo, venimos a ver esta casa de campo, es bien interesante esta propiedad ya que tiene tres cuerdas y en la parte de atrás ya mismo van a estar viendo que tiene como una hacienda, no sé cuán antigua sea, pero nos van a estar diciendo, vamos a estar visitando la casa completamente, que es hasta el final este recorrido, el corredor ya debe estar esperándonos por aquí. Si usted tiene una casa que nos desea mostrar, usted es el dueño, es inversionista o usted es el corredor, nos puede escribir a produccionpr2020.com, nos puede escribir los comentarios en YouTube o a través de Facebook en los mensajes privados. Vamos a estar llamando por aquí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Saludos, Harold de Cada Casa tiene su novio para ver la casa, ¿cómo estamos? Saludos, Harold. Qué bueno que viniste bien. Bienvenido, bienvenido acá a Maizales. Vamos a mostrarles hoy una casa de campo en el área de Maizales, acá en Nahuabo, así que tiene 3.5 cuerdas, así que adelante, seguimos para acá. Estamos aquí en el área de Nahuabo, esto se considera una casa de campo, ¿verdad que sí? Sí, esto es una casa de campo, el atractivo mayor es el terreno, el espacio de terreno que tiene la propiedad. O sea, la propiedad tiene 3.5 cuerdas de terreno, es en un área de campo, en el sector Maizales, de acá del municipio de Nahuabo. ¿Y este es el sector Maizales? El sector es Maizales, sí, del municipio de Nahuabo. Excelente. Bien, me gusta esta casa, no todas las casas tienen cierta elevación, tiene una elevación que me imagino que te permite cierta ventaja y que vamos a estar viendo. No, aquí la primera es el fresco, ¿verdad? Se puede sentir una brisa constante, sin detenimiento. Una brisa constante, espectacular, muy fresco, muy fresco, ¿verdad? Bienvenido, adelante por acá. La propiedad, van a ver que cuenta con techos altos, que hace que sea aún más fresca todavía. Tienen techos aproximadamente, tienen 18 a 20 pies, ¿ok? Aquí nos encontramos básicamente en la entrada principal. Este es el área principal, correcto. Sería el área de la sala, ¿verdad? Ok, este viene siendo, cuando nosotros entramos automáticamente en la puerta principal, entramos en la sala. Ese sería el área de la sala o el recibidor, ¿verdad? O recibidor, como usted lo establezca, claro. Como lo quieran establecer. Y de frente tiene una cocina muy amplia, con sus topes de mármol. Así que, ¿verdad? Este, custom made, madera, gabinete de madera completamente. Y es una área muy cómoda, ¿verdad? Para la propiedad. ¡Gracias! 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 Entonces, frente a lo que viene siendo, ¿verdad? El área de cocina aquí mismo, tiene una pequeña mesa que tiene dos funciones por lo que estoy viendo. Es como un mini island que tiene una figura geométrica, que no es el típico island rectangular. Correcto. Y tiene varias sillas que lo acompañan. O sea, que básicamente puedes desayunar ahí en las mañanas. Correcto. Ese es el área, ¿verdad? Para en las mañanas, sentarse acá, ¿verdad? Con la familia. Inclusive, no necesariamente en la mañana, si tienen visitas, ¿verdad? Acomodamos aquí mientras preparamos, ¿verdad? Algo para atender la visita. Y es un área espectacular para compartir, ¿verdad? En familia o, ¿verdad? O con la visita. Y como sabemos del puertorriqueño, no les gusta ensuciar la mesa, así que la mesa limpia. La mesa y el mantel montado y acá, pues, lo que viene siendo las comidas rápidas. Correcto, correcto. ¿Verdad? En el área de la mañana es excelente para eso. Ok, muy bien. Completamente en madera. ¿Podríamos ver los gabinetes, ver el estado en qué se encuentra? Sí, seguro que sí, seguro que sí. Bien, excelente. ¿Verdad? Tenemos completamente en madera. Ok. Muy bien. Entonces, veo que tiene algunos enseres, te pregunto, ¿es negociable? ¿Se quedan? Claro, este, es parte de, de, de negociación, ¿verdad? Tanto, ¿verdad? Se puede dejar la estufa, se puede dejar la, la nevera, ¿verdad? Y las cosas que se ven en la propiedad, pues, puede ser parte de, de la negociación dentro del proceso de venta. Correcto. Ok, excelente. O sea, que ya básicamente, si lo, lo negocian así, ya la nevera y la estufa están en el otro lado. Eso es correcto. Este sería, ¿verdad? El, el área para el comedor, ¿verdad? Aquí tener su, su área formal, como explicaste, bien bonito con su, con su mantel y demás, ¿verdad? Para, para entonces sentarse en las, en las tardes. Bueno, por lo menos en mi experiencia, las mujeres no quieren que toquen esa amistad. Sí, eso ahí, eso lo decoran y lo dejan, ¿verdad? Para, para fotos. Sí, eso es así. Ok, entonces aquí vamos entrando por el pasillo, ¿no es cierto? Correcto. Sí, este es el, el pasillo, hacia el área de los dormitorios. Aquí tenemos el primer baño, ¿verdad? Que, obviamente, es para las visitas, ¿verdad? Muy bien, este es el primer baño para las visitas. Noto que sigue la tendencia de techo alto, o sea, que todo en la casa. Todo, sí. Todos los techos en la propiedad, este, tienen entre 16 y 20 pies, ¿verdad? Este, al área del centro. O sea, que básicamente el extractor está bien arriba, bien arriba. Correcto, correcto. Muy bien, entonces este es el primer baño completo. Todos los baños son completos. Los tres baños, tiene tres baños en la propiedad y los tres baños son baños completos, ¿ok? Ok. ¿Verdad? Tenemos el área de, de, de la ducha. ¿Ok? Por ahí, una ducha completa también. Sí. Muy bien, entonces tiene su vanity y su inodoro completo. Correcto. Correcto, correcto. Entonces, este, por aquí vamos a pasar al área de los dormitorios, ¿verdad? Vamos a comenzar con el más pequeño, que sería este que queda a mano derecha. Tienes dos dormitorios en el área, en el ala derecha. Y entonces, este, en el área izquierda tienes lo que es el, el, sabes, el cuarto principal. Excelente. Te pregunto, ¿verdad? ¿Sabes las medidas de estos cuartos? Sí, este, este cuarto tiene 12 por 16. 12 por 16. Igual que el, el del lado. Ok, y las lasetas, veo que no son las regulares. No, esta, ¿verdad? Es la loseta, eh, tiene un colorcito crema, este, anaranjado, ¿ok? Es, para una casa tipo hacienda, este, en el área que estamos tenemos cerca, la parte de atrás, una, una hacienda. Y, ¿verdad? Es una, una pequeña casa de, de hacienda en el campo, ¿ok? Muy bien, vamos a ver por aquí los clósetes. Entonces, la, la, la loseta es como más o menos el doble de una loseta regular. ¿Sería como 24 pulgadas? Sí, correcto. Las, las losetas son de 24 pulgadas. Pues, aquí en la habitación, ¿verdad? La primera habitación, tenemos un clóset bastante amplio, ¿ok? Este, que acomoda, ¿verdad? Sin, sin problema ninguno para que tengas espacio suficiente de almacenamiento. ¿Sabes más o menos el tamaño de ese clóset? Sí, ese clóset tiene seis pies, este, ¿verdad? Y de profundidad tiene tres pies. Excelente. Entonces, ¿esta ventana es la que da para la entrada principal? Ese da hacia el frente de la propiedad. Por donde entramos. Por donde entraron, hacia la escalera. Ok. Este, ¿verdad? Es el segundo dormitorio. Tiene un, más o menos el mismo tamaño, 16 por 12. La diferencia del anterior, ¿verdad? Es que el clóset es un clóset bastante grande. El clóset es un clóset bastante grande. El clóset tiene diez pies de ancho y tiene cuatro pies de profundidad. Para darle una medida visual, a que él tiene unos dos espejos y esta tiene tres. Esta tiene tres, correcto. Ya que aumenta, ocupa el helado completo. Ok, entonces este es el otro clóset del segundo cuarto. ¿Cuántos cuartos son? Son tres cuartos. Y entonces, algo bien peculiar de esta propiedad es que tiene un área extra de almacenaje allá arriba. Ah, o sea, que esos no son meros espejos. Esos no son meros espejos. Esos son puertas corredizas. Y ahí arriba, ¿verdad? Puedes almacenar el árbol de Navidad, ese tipo de cosas que no se utilizan mucho, que no se utilizan constantemente. Y, ¿verdad? Lo tienes fuera del área del clóset para que no te ocupe el espacio de la ropa. Qué bueno, fíjate. Se ve bien implícito, ¿verdad? Y realmente bien escondido. Es realmente un espacio bueno para ocuparlo. Para ocuparlo y no ocupar otro espacio de la propiedad que puede ser libre o para caminar. Util, claro. Aquí también tenemos, ¿verdad? Lo que es el master room, ¿verdad? Este tiene 18 por 16, ¿ok? Este tiene su juego de cuarto, ¿ok? Este tiene unas puertas que da al balcón y, ¿verdad? Lo vamos a estar viendo próximamente. Y, ¿verdad? Este también tiene su, este, el baño en el área del master, ¿ok? Y aquí tiene dos walk-in closets, ¿ok? Sí, excelente. Cuando vas hacia el área del baño, ¿ok? Tiene su walk-in closet enorme. Este sí que son grandes de verdad. Ok, básicamente, si fuera una pareja, ¿verdad? Que tuviera este, este master room, básicamente tendría uno para cada uno. Un espacio aquí, a la izquierda y otro espacio a la derecha. Y uno, correcto. Son iguales. Son, son iguales, ¿verdad? Ambos espacios, este, tienen profundidad, este tiene profundidad de cuatro pies. Este es más profundo todavía, este tiene siete pies. O sea, ese es el de la chica. Eso es correcto. Para que acomoden sin problema ninguno todos los zapatos, ¿verdad? Ahí. Ok, excelente. Muy amplio, wow. Súper, 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 ¿verdad? Este closet. Entonces, el baño principal, ¿verdad? Está conectado aquí. Conecta aquí. Igual con su vanity, este, que como está con granito, ¿verdad? Igual, eh... Así que la casa es uniforme en cuanto a los materiales. Correcto. Y los colores, ¿verdad? Del baño van a torno, ¿verdad? Con lo que es el resto de las losetas. Y este tiene, ¿verdad? El jacuzzi. Es una bañera con jacuzzi integrado. Y típico, ¿verdad? De lo que es los master room, tiene también subidel. Correcto, correcto. Sí, baño completo. En este caso, no es ducha, es bañera. Exacto. Es bañera y tiene también este jacuzzi integrado. O sea, que podemos calentar. Podemos calentar, lo prendemos. Burbujas, etcétera. Burbujas, correcto. Esa es la idea. Es el feeling. Igual, ¿verdad? Que en el resto de la casa, los techos, pueden ver, van desde 16 hasta 20. Prácticamente son techos infinitos. Sí, sí, sumamente altos. Muy bien. Entonces, nos puedes hablar de Nahuahu, ¿verdad? Estamos aquí viendo el tercer cuarto. Es un pueblo tranquilo. Veo que es una carretera bien bonita de campo. Es una área de campo bien bonita. Van a ver, ahora cuando salgamos al exterior, los balcones, ¿verdad? Que dan la vuelta completa a la propiedad. Y está, a la parte atrás tenemos una hacienda, ¿ok? También, algo bien importante es que tú estás en el campo, pero tú estás literalmente a tres minutos de la autopista, ¿ok? Increíble. Sí, es como el campo en la ciudad, porque puedes acceder a todo sin tener que prescindir del campo y de la tranquilidad de eso. Es un área sumamente tranquila. Vamos a ver aquí, ¿verdad? Ahora, el lote de terreno, que es un gran atractivo, ¿verdad? En una propiedad como esta de campo. Si vemos hacia la parte de atrás, ¿verdad? Todo ese terreno que es parte de la propiedad, aunque la propiedad tiene una cerca, ¿verdad? Que en su momento era utilidad para los perritos y demás, pero todo ese lote le pertenece a la propiedad, que son 3.5 cuerdas. Pues básicamente que estamos hablando que tiene un portón aquí, pero no es ese portón, ese portón aquí al frente no es el límite, sino que son las arboledas que están casi llegando a la hacienda. Correcto, correcto. La línea de árboles que divide, ¿verdad? Las haciendas de esta propiedad. Básicamente lo adelantamos, ¿verdad? Que no lo hemos mencionado, pero eso que está allá atrás viene siendo la hacienda que tú mencionabas. Eso es correcto. Eso, ¿verdad? Es una hacienda, hacen actividades y demás. Cuando miras también hacia un lado, este lote que está aquí al lado, que cabe otra casa exactamente como esta, sin problema ninguno, es parte de la propiedad también, ¿ok? Ok, o sea que a vuelta redonda, todo lo que está alrededor, hasta la parte de la hacienda atrás, le pertenece a esta propiedad. Eso es correcto. Eso es correcto. Y si vemos, ¿verdad? Vamos a ver caminando, ¿verdad? Que los balcones de esta propiedad en el segundo nivel le dan la vuelta completa a la propiedad. Vamos a ver caminando, ¿verdad? ¡Increíble! ¿Y esa hacienda que tenemos detrás? ¿De qué es? Porque no soy del área y para dar información a los boriguas que nos ven. Claro, esa hacienda se dedica a hacer actividades, bodas, quinceañeros, eventos para la familia, quinceañeros y tipo de cosas así. ¿Y esa hacienda es una hacienda restaurada, antigua, o una hacienda más reciente? Sí, esa hacienda no lleva tanto. Yo diría que debe tener, ¿verdad? Lleva su tiempo en el área de Anahuagos, pero que se dedique exclusivamente a hacer actividades, pues no es tanto tiempo que lo están haciendo. Ok, entonces, la construcción de esta casa, ¿cuánto tiempo de longevidad tiene la casa construida se ve nueva? Sí, la casa se construyó en el 2008. La casa es bastante reciente, ¿verdad? Con sus planos certificados y demás. Tiene 2.300 pies de construcción de área de vivienda y sobre 3.000 pies de área de construcción en total. Increíble. Entonces, estamos bordeando y básicamente todo lo que es hasta la entrada que se ve allá. Todo eso, todo esto aquí, a su mano izquierda, ¿verdad? Esa línea de árboles que queda hacia allá atrás también es parte de la propiedad. Ok, entonces yo vi, ¿verdad? No sé si te estoy interrumpiendo, pero yo vi que hay una escalerita, me gustaría, para que la gente pueda ver recorrido la casa completa y entonces ver mejor el terreno y me vas explicando. Ahora vamos a proceder, ¿verdad? Porque hay un trazo de entrada principal por donde fue donde entramos, pero este tiene su recibidor en el primer nivel, ¿ok? Y es algo bien importante, tiene un área de estacionamiento enorme, ¿verdad? Tiene espacio para aproximadamente 6 autos. Ok, entonces, para que la gente tenga contexto, salimos por el máster, porque el máster tiene su propia salida al balcón. Correcto. Es romántico. Y tenemos acá también la entrada directamente desde el área del comedor. Correcto. Muy bien. Tiene acceso desde el frente, tiene acceso por el cuarto y por el balcón puedes entrar al comedor. Porque la casa está completamente conectada. Eso es correcto, eso es correcto. Muy bien, muy bien. Ok, aquí vamos a bajar. Este es el acceso por dentro. Si estuviese lloviendo, ¿verdad? Usted se estaciona, no tiene que subir, ¿verdad? Por donde entramos ahorita. Puedes entrar por esta área del recibidor. Y algo bien útil, ¿verdad? Es que si usted tuviese una actividad, nadie tiene que subir, ¿verdad? Al segundo nivel. Usted mantiene su actividad aquí y tiene su baño completo también, ¿verdad? Espérate, básicamente esto es como un mini apartamento aquí, ¿no? Correcto, correcto. Sí, tiene su neverita, ¿verdad? Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué podemos hacer? Tiene su baño completo, usted tiene su actividad, nadie tiene que pasar al segundo nivel y aquí puede atender sus invitados. Wow, entonces este es el tercer baño ya, ¿verdad? Este es el tercer baño completo. Muy bien, entonces es baño completo, pero en este caso es ducha. Tenemos dos duchas y una bañera. Y una bañera es con su jacuzzi integrado, correcto. Que viene siendo su vanity y también su inodoro. Muy bien, un baño completo. Entonces, ¿qué tenemos al lado de acá? A este lado tenemos lo que sería el área del laundry. Te pregunto, ¿este es el único laundry? Porque arriba no hay laundry. No, este es el único laundry de la propiedad, ¿ok? Este tiene su lavadora, que también es la, este, uno tiene una conexión para poner su secadora ahí al lado, ¿verdad? Y el área de la pileta, ¿verdad? Si fueran a hacer algún extra bajito. Ok, excelente. Entonces, te pregunto, ¿hay una posibilidad de uno convertir esto en un ingreso extra? Te pregunto, ¿hay una forma de que se pueda hacer una adaptación aquí afuera? Claro, claro, que si podría hacer un estudio, ¿verdad? Hay puertas que dividen la propiedad principal, ¿ok? También, si aquí, esto es una de las áreas de la marquesina, ¿verdad? Cómodamente van a ver que pueden estacionar cuatro autos. Dos aquí, dos allá, ¿ok? Si quisieran generarlo, ¿verdad? Cerrarlo y hacerlo un estudio, un estudio de apartamento adicional, podrían hacerlo sin ningún problema. Claro, porque tiene espacio de sobra para tú colocar otro laundry. Básicamente, se resolvería el problema tanto arriba como abajo. Correcto, correcto. También tenemos otro espacio adicional, ¿ok? A tu extremo, lo vas a ver, a tu extremo derecho de la propiedad, que tiene un espacio para dos autos adicionales. Bueno, algo bien peculiar de esta propiedad es que esto es un área donde aquí podrían tomar las fotos de quinceañeros. O sea, es un área espectacular, ¿verdad? El que se dedica a la fotografía, a esa área, ve esto y dice, guau, ahí yo puedo, ¿verdad? Una boda, cualquier tipo de fotos para una actividad. Es un gran escenario, ¿verdad? Que lo pueden utilizar para eso. Es increíble, realmente tiene ese estilo de elegancia que tienen esas escaleras típico de centro de actividades. Correcto, por las tardes también, cuando baja el sol, que las luces se encienden, se ve espectacular. Cayendo la tarde, noche, espectacular. Aquí tienen otra área también, ¿verdad? Que pueden utilizarlo como estacionamiento, para dos autos más, pudiese ser convertirse, cerrarlo, ¿verdad? Y convertirse en un área, básicamente, de otro apartamento o un estudio, ¿verdad? Y tiene un sinfín de posibilidades. Ok, entonces estoy viendo aquí que tiene también ventanas de seguridad, eso es toda la casa. Toda la propiedad tiene sus ventanas de seguridad y puertas de seguridad. Ok, entonces acá caben unos cuatro autos. Cuatro vehículos, y eso sin contar la entrada del cemento, ¿no? Exacto, sí. Y aquí, básicamente, ¿cuántos caben? Aquí caben dos más. Caben dos más, pero cómodos. Sí, cómodos, cómodos. Si tienes un auto ancho, ¿verdad? Una guagua, la puedes acomodar ahí sin problema. También puedes hacer tus actividades, o sea, no tienes que ir a alquilar un centro afuera, porque tienes espacio suficiente para hacer tu cumpleaños, ¿verdad? Cualquier actividad. Entonces, tenemos aquí, esto es parte del patio de la propiedad, ¿verdad? Que es el que hablamos ahorita, claro. Ah, que es el que hablamos ahorita, aunque está acercado, ¿verdad? Esto era, ¿verdad? Para propósito de tener los perritos que tenían y demás. Ok, entonces está vuelta redonda acercada. Los vecinos están tan lejos que difícilmente escuchen, ni siquiera si yo grito aquí. O sea, que es cuestión de si estás buscando una tranquilidad extrema. Me imagino que esto aquí es... Llevamos un ratito aquí, prácticamente no has escuchado, ¿verdad? Una carretera que al fin y al cabo, yo creo que puede tener como unos 300 metros más y no tiene acceso, ¿verdad? O sea, que el que viene para aquí es porque viene a una casa por aquí. Aquí esto no conduce a otro lugar, ¿verdad? O sea, que va a ser un área sumamente, sumamente tranquila. De hecho, comentando lo que tú mencionas, desde que estoy aquí creo que he visto pasar solamente dos carros y eran vecinos. Correcto. Uno de ellos me preguntó algo desde que estábamos acá. Exacto, correcto. Aquí es un área sumamente tranquila. Si tú quieres paz, tranquilidad y vivir, ¿verdad? En armonía con el campo, es un lugar perfecto, ¿verdad? Donde puedes, este... Estamos bordeando, ¿verdad? Ahora la propiedad. ¡Gracias! 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 El patio, o sea, tienes un área muy buena aquí adentro, sin contar, ¿verdad? Todo el terreno que tienes adicional porque es parte de la propiedad. Pues mira, yo le veo mucho potencial. La realidad es que la gente en el canal le encanta ver muchas frutas, pero tienen que también imaginar todos los frutos que tú puedes sembrar aquí y se ve una tierra muy fértil. Correcto. Ahora mismo, mirando la tierra aquí en la parte de atrás, se ve bien húmeda, se ve una tierra bien fértil. Lo que ustedes deseen sembrar aquí, se va a dar. Este es un área excelente para eso, ¿ok? Está un poquito mojado, ¿verdad? Porque estuvo lloviendo. Imagino que lo estuvieron trabajando porque veo como maquinaria. Sí, se limpió el terreno hace una semana, ¿verdad? Completamente se dejó en tierra, ¿verdad? Para ese mismo propósito, para que la persona que adquiera la propiedad pues pueda desarrollar sus cultivos, ¿verdad? Y obvia el potencial que tiene aquí, porque no solamente se necesita cultivar. Como les mencioné hace un rato, si usted quiere hacer una casa tan grande y similar a esta, en ese lote lo puede hacer sin problema ninguno. Te pregunto, ¿ese lote está segregado o está junto con la propiedad? No, ese lote es junto con la propiedad dentro de una sola escritura. Es un total, tiene 3.5 cuerdas. No tiene problemas de heredero, no tiene problemas de escritura, ninguna. Ningún tipo de problema, todo el día, crima el día, escrituras, planos. Esta propiedad está lista, ¿verdad? Para estar en venta. Y que sepas por aquí, los vecinos son tranquilos. Yo vi un campo tranquilo, pero le pregunto yo. Sí, sí, no, definitivamente, un área sumamente tranquila, ¿verdad? Aquí, como les mencioné ahorita, tú no conduces para esta área a menos que vengas a una residencia del área, ¿verdad? Porque esa carretera tiene como 300 metros y no tiene salida. Por lo tanto, si no vienes para esta área, no tienes que estar acá. Y vas a tener esa tranquilidad, no vas a tener ese flujo de autos, ¿verdad? Calles, avenidas. Si tú lo que quieres es tener paz, tranquilidad. Y vivir en el campo y tener la frescura, ¿verdad? Temperaturas. O sea, estamos hablando de que estamos prácticamente al mediodía. Y aquí... No se siente. No se siente. Estamos bajo el sol y tú sientes tanto y tanto viento. O sea, que no vas a tener ningún problema. Excelente. Realmente hay muchas posibilidades con esta casa. Yo le pido a los suscriptores que escriban en los comentarios qué harían con esta casota. Y esperamos que pueda conseguir pronto a su novio. Un placer, Harold. Gracias por estar aquí. Y nos vemos pronto. A sus órdenes siempre. Elvis, la casa es increíble. Tiene un feeling de campo tipo hacienda, como la hacienda de atrás. Y una de las causas que más me llamó la atención realmente es el potencial que tiene y la tranquilidad que tiene en esta área para también sembrar. Te pregunto, una persona interesada, ¿cuál podría ser el precio de esta propiedad? Correcto. Mira, el precio de venta actual de la propiedad es $325,000. Que para una propiedad con estas dimensiones, ¿verdad? Y con este tipo de lote de 3.5 cuerdas, es un precio excelente. Excelente, Erwin. Esperamos realmente que pueda conseguir a su novio. Es una excelente oportunidad. Muchas gracias. Estamos para servirle y esperamos, ¿verdad? Poder ayudarlo a un cliente a conseguir una propiedad como esta, que sea de sus sueños, ¿verdad? Prontamente. Porque en Maiso Realty, cada casa tiene su novio.